Todo comienza también, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, hay gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían, hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda de inventa otra palabra, no te creo Amigos no por favor, amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor No se acordaba que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero que fue lo que viniste ese día que te fuiste Y se me quedé con ganas de expresar tus sentimientos De decirte lo que pienso, por ejemplo, que... Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Disculptante Tu eres tan pequeño y infolible Piso tiene Y que te equivocaste Pensaste que si me quedaste sin tanto Me resulta que no me haces irisable Me intentemos regresar como si nada Tu eres tan pequeño y infolible Y que te equivocaste Que bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Y que te hubiese un gran impacto Tu eres tan pequeño y infolible Fiso tiene Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a desesperarme Y que te voy a dejar de Un planero de fin Y que me sabe Mi manera no fue de ser Como si nada Con tu cara de fuego Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Un aplauso para mí ¡Venga, auditorio! Si te mucho quiero O si quieres de algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tanto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Que son de años que me mandan siempre Que pases conmigo Te digo que me estás curando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero que a mí Para mí eres lo primero Siempre me lleno de besos Pero ahora yo quiero Escribírtelo lo que siento Escucha, escúchame Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Por lo que me resta del camino Que son de años que me fallan Si bien no estás descomunido Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano Que se sienta del camino Y así que habrá unos días, hermanos Esperemos que un poquito Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes Nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque si esa vida es el que volverás Te ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy yo, maro y lo entiendo Que no detengo tus anhelos De probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la besos Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricien nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Aquí tengo la letra Que cuánto me querías, que mucho Que cuándo acabaría, que nunca Que si me dejarías y decías que no Que si me cambiarías por nadie Que si me cuidarías siempre Amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbré a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuándo dejaré de amarte, nunca Que cómo voy a superarte, no sé Que gano con este coraje, nada Porque cuesta olvidarte Pues porque llame, dónde voy para encontrarte Dime cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que de años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Sé que no eres feliz Sé que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, qué puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo Bueno amor, yo Al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Lo que son las cosas Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equiposada Sin tu amor Esta vida Esta vida Si tú no estás Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Te fingiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Bésame 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 Yo luché con el amor Que me tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste Te fingiste exactamente Enamorado Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y pasaste Y te vi Y pensé Enamorado Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y acepté Con la intención Te iba Muy despacio Al caminar Pero me atrapé Con tu forma Perfecta De pensar Y entonces pasó Lo que no tenía Que pasar Y te metiste En mi mente En mi espacio Mi cuerpo Y ya nada Ni nadie Te puede Exajar Ya es muy tarde No te falta Por duro Para decirme Yo Espérame No estoy Segura Que estoy Tan De Segura Es tan De Disamorado Yo no quiero Nada de ti Solo quería Ayúdame Con una duda Si no me ibas a mandar Si no te ibas a mí, para que me hiciste todo Y callaste, y te fuiste, y te amé Pero luego otra vez, y creí, no sé por qué Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, y nadie te puede enseñar Escúchame, por tu nada, para decirte Esperame, no estoy segura, no estoy tan bien Parece muy madura, no quiero nada, vení Solo ven y ayúdame con una duda No, 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 no estoy segura No, 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 no Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Y sé que lo menor para buena Dios Es disculpar sin perdonar lo que dobió Hoy yo ya no sé qué no hizo peor Si doy tu hueco voy a invitar tu corazón Perdóname Perdóname Por haber quedado más de lo que nunca yo esperé Perdóname Perdóname La culpa es solo mío Tú tuviste a lo que creer Perdóname 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 Pien 나타� de Quédate Perdóname Perdóname Ennamorarme No te voy a invitar No te voy a invitar No te voy a invitar Tranquilo Por no ver las señales quedan claras en tu piel Te puedo recordar esta fantasía Hasta volver a ver que un día tú me ibas a ser Dice que no te voy, pero no te adiós Es disculparse y perdonar lo que no yo Hoy yo no sé, no me soleré Subir tu ego, no olvide tu corazón Perdóname, perdóname No haber nada más que lo que tú querías tener Perdóname, perdóname No haber nada más que lo que yo Perdóname Por aquí Te dan lo más que lo que tú decías Y que Perdóname Perdóname La duda fue toda mía Tuve esta noche Perdóname Perdóname Mi amor Me ha dado a mirar Perdóname Mi amor Mi amor Te dan lo que sea Perdóname Por aquí Perdóname Nadきた Para Chate Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya era parte de su vida y en mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser, su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo ángel que era libre, como casa no nos era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de ti. Él me dijo que era libre, como el mundo ángel que era libre, como la nascena que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de ti. 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 Y si siembras la duda aquí en mi corazón, un día dices sí y otro dices no, ¿qué quieres que piense? Dame una respuesta. Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles. Quiero todo o nada, de una vez decide. ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón. Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel, como diablos me pides que me sienta bien. Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame, de vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame, de vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros sueños correr. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando siento enloquecer. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y me envuelve y me envuelve y me envuelve y me envuelve. Mírame, de vez en cuando quiero escaparme y me envuelve 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 y me envuelve. Dime que vas a dejarme Que no vas a abandonarme Y no hay que regresar Si me quieres resumir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Vamos a hacerme Una habitación Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Si te aquilo quieras Sí, 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 sí Como no lo busqué Si mi aleación No lo mereció Alguien no lo esconde en mí Mi alma está Amadada No la puedo Cabeza Cabeza Nunca me sentí Voy quedando Lejos Y ya no me perdes más Sin que se le regó El corazón En sus brazos abiertos Ya no me perdes más Este amor No dio ninguna razón Que se le regó Y te pido perdón No me perdes más Te pido perdón Y tus sueños se ríe Y yo lloré Por qué Yo tu no soy llamada De eso te desdumilada Y ahora estoy aquí Y siento nada Por mi alma está amarada y no la puedo dejar pasar Lo que hay en ti fue quebrándole con ti Dejé un besazo, sigue que se me trajo el corazón En sus brazos a piecos, ya no me prendes más Es como no hay ninguna razón Dejará un solo encuentro, sigue que se me trajo Dejé un besazo, sigue que se me trajo el corazón En sus brazos a piecos, ya no me prendes más Dejé un besazo, sigue que se me trajo el corazón Dejé un besazo, sigue que se me trajo el corazón De ser odio y te pido perdón Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiebla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarechar Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que quise otro amor Que lo tengo callado, callado Escombrido y vibrante Mi alma queriendo gritarlo Y no puedo culgarlo No puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento Lo siento Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiebla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarechar Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que insisto tu amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante Mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo No puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Lo siento Lo siento No puedo Lo siento Lo siento Lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi que yo Es algo en mi interior No veo donde ya cayó Es un desastre, lo ves Te lo dije una vez Que podría morir Siento pena por mi corazón Si me dices adiós Y me cuesta aceptar No, porque quiero Tenerte para mí Has dejado un espacio Dentro de mí Y yo no puedo estar Si tú te vas Quiero que estés junto a mí Y yo no puedo estar Si tú te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Que no fue mi intención Y yo no puedo estar Que no fue mi intención Si no así No, porque quiero estar en su lugar se encuentran la explicación en los sentidos del corazón se paran los vientos y las manillas del calor se desee el sentimiento y el aire se paran y habla se van cuando resulta entre los dos me conoces, ya me conoces me va surgiendo un nuevo rumbo paralelo y en el seco camina ya sé que tú me hicisteis que lo tenés ya sé que tú me hicisteis que lo tenés ya sé que tú me hicisteis que lo tenés me hicisteis que tú me hicisteis que lo tenés que lo tenés Y si me arrastran a estos ojos, me venera, no está la acción. Y el aire se contamina, vamos a rezar la emoción. Y el aire se contamina, ya me conoces, ya me conoces. Y el aire se contamina, vamos a rezar la emoción. Y el aire se contamina, ya me afiasi. Y el aire se contamina, ya me conoces. Y el aire se vitamina las elecciones. Y el aire se lavora y lo Y yo, ya sé que tú, me indices que no me desea Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, que en este momento vas a dar un placer Y yo, que vivimos junto a nosotros Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Para que me la pate, que no nos hicimos y Dios, ya, ya no me pido Es imposible mirar el pasado y dejarte pasar Te pido que olvides y empezar de ser Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Como un placer Para que este templo Yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos De ser un placer Yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos No se olviden Yo, ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no nos Y ya sé que no vacaciones y que no nos Y ya sé que tú, también vacaciones y que no Y ya sé que tú, también vacaciones y que no Que tú y yo, ya sé, que tú, me hiciste nada de crecer, ya sé, que tú, también para nunca me sintiendo, ya sé, que tú, de la gente nosotros somos, ya sé, ya, que tú y yo, vivimos el pueblo sobre el sol. Vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol. Vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol. Vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol. Vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol, vivimos el pueblo sobre el sol. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Olvida el pasado, ya no te aferres, ya no te aferres, aún es posible, ya no te hagas que me hagas más daño. Tu bien sabes que no fue mi culpa, salvo y te sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía desde enamorada, pero te fuiste, y te regresaba. No me dijiste, y sin más nada, porque hay que cruzar, pero puedo seguir. No me dijiste, y sin más nada, porque hay que cruzar, pero te gusta notarte ni verte, porque has vuelto no hay nada. Yo no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar y la perdonar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. ¿Y quién fue mi amor? Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz, que me enseñas a olvidar. Enamorado, de un ser divino, la buena paz. Enamorado, de un ser divino, la buena paz. Enamorado, de un ser divino, la buena paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Cielas de gente, nadie me está más. Podría abrazarme otra vez, solo sentirte. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco de ti. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco de ti. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco. Dios dice que ve aquí, y es tan duro pensarme sin ti. Y como yo extraño, en vez de ir y no hacerse loco. está el palomón solo quedó el palomón, ahogándose entre sueños ojos pues ya no puedes volar pobrecito del palomón, cansado está de sufrir y mirando para el cielo, adiós a ti decente que así no quieres vivir ¡En llorar! 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 puede volar, se acerca a su muerte, está manchando, de tanto esperar, morirá, 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 morirá. Morirá, 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 morirá. a ver esos sueños que no descartaron Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá Morirá el paloma porque así es la muerte cuando la risonera Morirá hacia el cielo que verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y en tus alas alas ya te comentaron Morirá en sus sueños que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá, 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 morirá a perder No sabía que el amor no te iría No sabía que era el punto final Que otro camino te hiciste tomar No sabía que ya estaba prohibido Que mis años no te pueden lograr Que ya no hay vacío Que todo es éxito Que me olvidé ¿Cómo dejar el tiempo atrás sin razón? ¿Cómo intentar que mi alma hogar El daño? Aún me cansé No íbamos bien No imaginé Sé quién iba a perder No sabía que el amor no te iría No sabía que era el punto final Que otro camino te hiciste tomar No sabía que era el punto final No sabía que era el punto final Que mis años no te pueden lograr Que nada me lo he visto Que todo es distinto, que todo es distinto No, 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 no No, 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 no Y no, 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 no No sabía que ya estaba prohibido Que mis años no les puede sobrar Que ya lo he recibido Que todo es distinto Que me di mi lugar Que le salgo No se va Sabes que no se hizo nada Si a veces pierdes la batalla ¿Por qué le vas a sentirme loco? ¿Qué debo hacer? Si yo fui quien solté tu mano Primero antes de cualquier año Que me escuse ante el adiós ¿Cuánto pude dar? Así se fue Y no le dije que lo amaba Que era toda mi esperanza Lo que siempre me levantó Así se fue No pude detener lo tiempo Que ese tanto mal que no sé Que no pude ser mejor Se acabó Se terminó Desde el momento No le dije que lo he dicho Lo que siempre me levantó Se acabó Que no pude detener la piedra En el momento Que quedara en el momento Que no pude ser mejor Y no le dije que lo que le dije Que lo que le dije Es que lo que le dije Lo que le dije Lo que siempre le dije Que lo que le dije ¡Gracias! 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 ¿Por qué llegamos tan aquí? Ya extraño lo que recién conocí Sentiremos al terminar Pero que ha empezado Podremos guardar Y estos muros ya veo caer Y siento el suelo ya bajo mis pies Este amor lo podremos mostrar Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con toda libertad Y solo avientes este amor Eres impécil Transparente como el aire A través de ti Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí Cuando no esperaba nadie No me dejé así En tus ojos Está el amanecer del día En tu espalda Todas las estrellas brillan Y es una vez En tus vidas Amén En tus vidas No se completamente Tienes mis penas a ti Quédate, que tu amor hace bien No puedo pasar un segundo sin tenerte Sin oír tu voz Tú me haces cruzar Las maderas de mi mente Porque yo soy yo En tus ojos Están amables en el día En tu espalda Todas las especies brillarán En tu espalda En tu espalda Dibujando En tu espalda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.